¡Suscríbete al canal! Amigos escritores de la España del siglo XX. Amigo, ¿quién rayos eres tú? ¿Qué onda? Buenas tardes. Mi nombre es Ramón María del Vallenclán, nací en España y soy del movimiento del modernismo y en específico de la generación del 98. ¿Qué fue autor de canciones, autor de novelas? ¿De quién fue autor? Soy un novelista, dramaturgo y poeta. Bueno, me han contado muchas cosas de que su padre fue una persona importante en este tipo de ámbito. Pues así es, más o menos. Mi padre fue un autor liberalista y su nombre es Ramón María del Vallenclán de Amores. Y se casó con mi madre, que es Dolores de la Peña. ¿Usted estudió alguna carrera de literatura o algo por el estilo? Pues no, en realidad mi padre me impuso la carrera de Derecho, pero yo la dejé. ¿Usted practicaba algo, o hacía algo en la tarde después de la Escuela de Derecho? Pues así es, también me gustaba practicar el esgrima. ¿Y por ejemplo, sus primeras obras, con cuáles fueron? Ah, pues tuve dos primeras grandes publicaciones, que serían Café con Gotas y La Ilustración Ibérica. Exacto. ¿Usted tuvo algún hermano o fue hijo único? Ah, tuve un hermano que se llamaba Carlos, con el cual participé en un periódico de Barcelona. ¿Usted terminó acaso la carrera de Derecho? Este, no. Tras la muerte de mi padre, no le tomé mucho interés y dejé la carrera. ¿Se quedó ahí, en su ciudad mental? No, de hecho, después de eso fui a Madrid y en Madrid se acuentaba mucho ir a los museos. ¿Y cuando llegaste a Madrid, encontraste trabajo? Pues al principio no fue fácil, claro, pero después encontré trabajo en un periódico. ¿Y ahí estableciste tu vida? Pues al principio esa era mi idea, pero después con el tiempo se me presentó la oportunidad de viajar a México y lo hice. ¿Y en México escribiste alguna obra o escribiste un periódico? Así es, en cuanto llegué a México tuve participación en dos periódicos en México y uno de estos era el aniversario. ¿Y después de que escribiste en estos dos periódicos que mencionas, regresaste a Madrid a casa? Sí, regresé a Madrid en 1893 y comencé a escribir obras románticas. ¿Y siempre has tenido esa barba? Así es, me gusta vestir de chalina, sombrero y mi elegante barba. Gracias. 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 Gracias.